Rijan, rijan, rijan ¿Quién sale? No tengo ni idea de la subida Sale Fox Sale, sale, sale Fox Pero Magdalena con la mano, con la mano para arriba Con la mano para arriba Sale, sale, sale Fox con la mano para arriba Y contamos en 3, 2, 1, dale Salgo, salgo con batería Tú sabes que mi hermano, que aquí son mías Esas letras, hermano, a ti te causan alegría Gasper ha venido pa' llorar todos los días Todos los días, si tú eres mongol Tú no sales con batería, es bacteria y Dragon Ball Desde nada, oye mocoso Aléjate que a todos eres apestoso Sí, yo soy apestoso Tú como ya no eres famoso Tu hermano te graba como pierde esposos ¿Quién diría? Este tallarín la vergüenza del tellería Ay, ya no importa Mi hermana viene Pero tu mamá solo viene cuando le conviene Hermano, sabes que yo tengo la actitud Tu mamá solamente va cuando está jurado en Red Bull Cuando está jurado en Red Bull Hablando de la vieja, hermano ¿En serio lo haces tú? Cosas que yo no hago por videos en YouTube Porque insultarte, mi hermano, me basta con mi actitud Yo no hablo mal de tu mamá Tú sí hablas que tellería Y hablas de mi papá Mi papá, hermano, siempre es un cantante nacional Y represento como yo también en la internacional ¡Bien! ¡Bien! Magdalena, aplauso para la barriga, por favor ¡Uno! A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Réplica? ¡Gasper! ¡Dale, Gasper! ¡Dale, Gasper! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Hey, dice que ahorita le dé Pero hermano, sabes que rapeo y aquí Todos me ven muy bien ¡Sí! Hey, estás en Magdalena, bueno Bienvenido, folks Bienvenido a mi terreno Este es tu terreno Creciste desde chibolo Aquí tú caminaste, carriaste, ganaste polos Rappeando con la gente y todos sin tus protocolos En tu propio colectivo se acaban tus propios polos ¡Wow! No, hermano, ¿sabes? Yo te digo una nota Esto era una cancha de fútbol Y aquí te usaba de pelota Pero todos los tiempos de antes Tú no eres Garu Pero yo hacía eventos en el parque Tupac Amaru Ya no te acuerdas, oye, rapero Que antes andaba todo flaquito en el paradero Haciendo 1, 2, 3 Y por dinero Luego conociste las rimas y te encantó el dinero ¡Sí, hermano! Yo trabajaba en las calles Tú no lo hiciste Ahí el detalle ¡Vale! ¡Sí! Hermano, ¿sabes? Que yo soy consciente Siquiera yo salí desde abajo Humildemente Última Yeah Humildemente Pero pa'l freestyle Oye, mi hermano, eres feo a simple vista No El tenáforo lo hacía como el artista Regresa pa' esa mierda Porque esas sí son tus pistas ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Guaireba, bro! A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Qué? ¡Gasper! ¡Oye, ara, weón! ¡Buenas, folks! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Por favor!